Música Organizaciones civiles estiman que en México más de 800 menores viven en prisión. Sus madres cometieron un delito, pero ellos, aunque inocentes, pasan los primeros años de su vida en una celda tras las rejas. ¿Cómo impacta esta situación en el ejercicio de sus derechos? ¿El derecho a la salud? ¿El derecho a la educación? ¿El derecho a la educación? Infancia en prisión es el tema de hoy en Escuela Judicial. Soy Verónica González. Comenzamos. Vamos a la casa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. En México, más de 13 mil mujeres están presas. Se estima que más del 80% de ellas no reciben visitas. En estas circunstancias, algunas de ellas deciden embarazarse para tener un poco de compañía, aunque saben que tarde o temprano sus hijas o sus hijos tendrán que abandonar la prisión. Está con nosotros para hablar sobre este tema una experta en esta materia, la doctora Corina Giacomelo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, experta en Procuración e Impartición de Justicia, Teoría de Género, Sistema Penitenciario y Mujeres Privadas de la Libertad. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Tiene usted un libro que entendemos fue auspiciado, este estudio, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente para impulsar el estudio de estos temas de gran importancia para la sociedad. ¿De qué se trata este libro titulado Derechos Humanos de Niñas y Niños que Viven en Prisión con Sus Madres? Una perspectiva jurídica comparada. Bueno, como lo indica el título, el libro habla de la situación de niñas y niños que viven en prisión con sus madres. Lo que se propone es hacer una revisión, una comparación jurídica, tomando el caso de México, por supuesto, y de otros países, para conocer cuáles son los supuestos normativos y jurídicos que regulan la estancia de los niños en prisión, cuáles son los límites y alcances de las normativas existentes, qué tanto reflejan realmente las necesidades de los niños y de las mujeres, pero también, digamos, es una aproximación a un tema mucho más amplio, que es el de niñas y niños con padres y madres encarcelados en general. ¿Qué es lo que dice en este primer capítulo? ¿Qué es lo que dice la norma internacional y también la nacional sobre este tema? Bueno, desde el ámbito internacional, aparte de hablar de la norma, lo que se hizo en 2011 por primera vez, el Comité de los Derechos del Niño hace visible la situación de niñas y niños que viven en prisión a través de un día de debate general. Entonces, se da cuenta de esta realidad, de estos niños invisibles, llamados también presos colaterales o víctimas secundarias del sistema penal, porque son sujetos totalmente invisibilizados por la aplicación de la norma penal y también por las condiciones penitenciarias. Entonces, se hace un cruce entre la realidad de estos niños y lo que marca la Convención sobre los Derechos del Niño. En realidad, no hay un marco internacional dirigido a niñas y niños... Específico, ¿verdad? Exacto, con padres o madres encarcelados. Por eso es importante el antecedente del Comité de los Derechos del Niño. Sobre la Convención de los Derechos del Niño, lo que podemos rescatar para este grupo en particular, uno de los principios... Bueno, en primer lugar, los cuatro pilares de la Convención, que es el derecho a ser escuchado en cualquier decisión que los afecte directo e indirectamente, el artículo 12, el interés superior del niño como principio primordial que debe tomarse en cuenta en todas las decisiones administrativas, legislativas, jurídicas que afectan directo e indirectamente a los niños, el derecho a la supervivencia, a la salud y al desarrollo, y, por último, el derecho a la no discriminación. Estos son niños claramente discriminados, en primer lugar, por no ser vistos, son niños cuyas opiniones no son tomadas en cuenta ni escuchadas a la hora de imponer una sentencia a su padre o a su madre, son niños cuyo interés superior no está puesto en discusión en la argumentación jurídica, otra vez a la hora de tomar en cuenta una decisión sobre la privación de la libertad de un adulto referente con niñas y niños a cargo, y también son niños donde se debe violado el derecho a no ser separados de sus padres, siempre cuando esto no sea en su interés superior. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, en primer lugar, es un instrumento de derechos humanos sumamente interesante porque vincula todos los distintos órdenes de derecho en un solo instrumento y porque convierte, o sea, cambia la manera en la que vemos a los niños de objeto de intervención a sujetos de derecho. Sin embargo, ese cambio de percepción, ese cambio de implementación de las normas todavía no se ve cuando miramos al ámbito penitenciario. Entonces, en general, las decisiones judiciales en torno a los padres no toman en cuenta de qué manera esa privación de la libertad va a afectar a las niñas y los niños a cargo, ni los que viven adentro ni los que viven afuera. Otra herramienta internacional importante son las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes, conocidas como reglas de Bangkok, y claramente las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas Nelson Mandela. Las segundas, pues, organizan o digamos dan pautas sobre cómo tendría que funcionar el sistema penitenciario en general, tiene algunas disposiciones sobre niñas y niños, pero donde más se aterrizan es en las reglas de Bangkok, porque generalmente las niñas y los niños viven en prisión con sus madres. Entonces, se dan disposiciones tanto de carácter práctico, lo que tendría que existir, el servicio de guardería, el acceso a agua, sobre todo para madres que viven con sus hijos, el acceso a la salud y a la educación para los niños, el derecho a no ser discriminado, entonces si un niño nace en el centro penitenciario, esto no deberá aparecer en el acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. El derecho de la madre y de los niños a permanecer la mayoría del tiempo posible juntos, el derecho al amamantamiento, de no ser que por razones de salud no sea recomendable para el niño. Eso digamos un poco a nivel internacional, pero también lo que se marca en las reglas de Bangkok, y donde podríamos decir que hay un consenso entre distintas agencias de Naciones Unidas y también a nivel interamericano, es en la aplicación de medidas alternativas para las madres que son principales o únicas cuidadoras de niñas y niños o que están embarazadas. Entonces, es buscar alternativas a la prisión, dependiendo también de los delitos, de otras circunstancias, etc. Y también otro elemento al que apunta Reglas de Bangkok es a que se deben tomar en cuenta las responsabilidades de cuidado de una mujer a la hora de decidir en qué centro se va a alojar. Doctora, es una situación muy compleja porque se tienen que ponderar muchos derechos, como nos decía, para que prevalezca el interés superior de la niñez, pero, por ejemplo, ¿cómo hacer efectivos todos estos derechos que tienen los menores, como lo que mencionaba, el derecho a la salud, el que esté en condiciones que correspondan a su edad, cuando el sistema penitenciario tiene muchas deficiencias? Sí, totalmente. O sea, cuando volteamos a ver el sistema penitenciario en México, vemos que las condiciones mínimas de cumplimiento de derechos no se respetan absolutamente para nadie. Ni siquiera para las reclusas, ¿no? Ahora como para sus hijas. Sí, absolutamente para nadie. Por eso también se insiste en la aplicación de medidas alternativas. Sin embargo, tampoco las medidas alternativas pueden estar en el vacío, porque pensemos que muchas de estas mujeres, al igual que los hombres en prisión, vienen de situaciones previas de alta marginación, de poco acceso a la salud, de poco acceso a la educación. O sea, no solo es ver las condiciones del sistema penitenciario per se, sino también ver a cuál es la población penitenciaria, a quiénes se encarcela y generalmente son los más pobres, los más desprotegidos, los más marginados, etc. Y por otro lado, ¿cuál es la condición del país? También. O sea, la situación de educación en el país es terrible. En general. La educación pública, la situación de salud pública en el país es terrible. Entonces, ¿qué tenemos en las cárceles? Una situación todavía peor. Y cuando volteamos a ver a los niños, también. Entonces, sí, la realidad, digamos, concreta, es claramente muy complicada. Pero, bueno, justamente por eso hay que hablar del tema y hay que hacerlo ver. Por eso se vuelve una herramienta muy útil contar con publicaciones como esta. Vamos a una pausa y seguimos conversando sobre este libro. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso. Seguimos conversando sobre este libro de la doctora Giacomelo que habla sobre los derechos de las niñas y los niños que están en esta situación de prisión debido a que sus madres cometieron algún delito. En el capítulo 2 del libro se habla sobre experiencias internacionales. Sí, creo que lo que más quisiera rescatar de ese capítulo, ahí se analizan como distintos ejemplos de leyes de distintos países, está Argentina, está Uruguay, en distintas resoluciones judiciales. Sí, creo que ahí viene, creo que una de las principales contribuciones del libro, sobre todo pensando en el poder judicial. Hay una sentencia de Sudáfrica que se vuelve paradigmática en el país, pero no solo en el país. Se vuelve paradigmática como un ejemplo de cómo ponderar justamente el derecho punitivo del Estado, la decisión del Estado de encarcelar, que es una de las muchas opciones que tiene, o sea, no es el único castigo que se puede imponer. Y por otro lado, los derechos de niñas y niños con padres y madres privados de la libertad, o en conflicto con la ley, ¿no? En proceso de recibir una sentencia. Entonces, el caso es de una señora que había cometido distintos delitos, en general asociados a fraude, por los cuales siempre había recibido una medida alternativa, no había estado en la cárcel. Perdón, finalmente, en una ocasión, ya la tercera o cuarta ocasión, en la tercera o cuarta residencia, si le imponen una pena privativa de la libertad, la señora sigue, digamos, el proceso para recibir una medida alternativa, y finalmente el caso llega a la Suprema Corte de Sudáfrica. El caso llega a un juez que es una figura emblemática de Sudáfrica también, el juez Sachs, y la pregunta que él se hace y que hacen los demás jueces es ¿cómo debe conciliar el Estado su derecho a castigar con lo que marque el artículo 28 de la Constitución de Sudáfrica, que es el interés superior de la niñez, básicamente? Entonces, él toma en cuenta que esta señora tiene dos o tres hijos, no recuerdo los detalles, y que esos niños van a quedar sin la figura materna. Entonces, su pregunta, que generalmente no vemos plasmada en las sentencias tradicionalmente, es ¿yo como Estado qué responsabilidad tengo frente a esos niños? Porque son ciudadanos, porque son también niños igual que los demás, con los demás derechos, y a la hora de privar de su madre a la libertad, quien los está poniendo en una situación de desprotección, es el Estado mismo. Entonces, la ventaja que tiene también Sudáfrica en ese sentido, es que la Carta de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad marca, hay un artículo específico, sobre los derechos de los niños de madres en reclusión. Entonces, también, digamos, se remite a ese instrumento para hacer la argumentación. La conclusión a la que llega, o la conclusión a la que se llega con la sentencia, es a dictar una medida alternativa para la señora, a que ella no esté en la cárcel, porque se hace un estudio previo de cómo su encarcelamiento afectaría a sus hijas y a sus hijos. Ese ejercicio de ponderación no se hace de manera únicamente abstracta, no es únicamente una discusión de derechos. Lo que hace el juez es asignar un curador atlíteme, es decir, básicamente una suerte de abogado de la niñez, podríamos llamarlo de alguna manera, cuya tarea es ir a investigar cuál es la situación de los niños respecto a la madre. No solo la parte económica, sino también la parte emocional, psicológica, o sea, generar información para poderle decir al Poder Judicial, bueno, en este caso a la Suprema Corte, si tomamos la decisión de mantenerla en la cárcel, las afectaciones para los niños van a ser estas y estas y estas. Y lo que se demuestra es que la mamá era una mamá verdaderamente cariñosa, que tenía un rol preponderante en sus hijos, en la vida de sus hijos, no solamente por la parte económica, porque era mamá soltera, sino en todas las demás esferas. Y el juez llega a una, digamos, de los muchos extractos de la sentencia, hay uno que sale producido en el libro, donde él hace patente esta responsabilidad del Estado. Porque a veces lo que pasa con este tema es que se reconduce a una, como si fuera un tema de mamás y niños. La mamá cometió un delito, es culpable, y entonces los niños se están pagando la pena de su mamá. Para empezar, muchas mujeres están procesadas, así que no podemos ni siquiera decir que cometieron un delito. En segundo lugar, las condiciones en las que están los hijos, y eso lo marca muy claramente la Convención de los Derechos del Niño, no es responsabilidad exclusiva de los padres, es responsabilidad de la sociedad y del Estado. Entonces, si a estos niños les pasan algo, si se pierden, si abusan de ellos sexualmente, si sufren afectaciones psicológicas y emocionales, si son víctimas de la delincuencia organizada, es responsabilidad del Estado, no de que la madre fue una mala madre, porque luego cae mucho ese imaginario, sino de que no hubo un Estado, en primer lugar, que tomó en cuenta de qué manera esa privación de la libertad iba a afectar a ciudadanos que tienen el mismo peso, el mismo valor que cualquier otro niño de México, en el caso de México, en ese caso de Sudáfrica, de donde sea. Y en segundo lugar, que no puso a disposición de esos niños las condiciones necesarias para que esa separación no se convirtiera en una situación de riesgo, de empeoramiento económico, de malestar económico, psicológico y emocional, etc. Entonces, la reflexión que hace el juez de Sachsen en esa sentencia va en ese sentido. Y él sí asocia un poco la frase, es que el Estado no puede dejar que los niños se ahoguen con sus padres. O sea, si los padres cometieron un error, que no es tampoco una manera de ponerlo que me encante, pero bueno, así se ve muchas veces, cometieron un error, la consecuencia es ir a la cárcel, pues el Estado no puede permitir que esos niños también se ahoguen, en ese sentido. Entonces, esa sentencia marca un parteaguas, porque realmente además se ejerce el compromiso asumido con la Convención de los Derechos de Niños, con su ratificación, que también México la ratificó, de introducir el interés superior de la niñez como un principio que hay que tomar en cuenta en todas las decisiones que afecten directamente a los niños. También se afirma en la ascendencia que el hecho de que el interés superior de la niñez tenga un carácter primordial, porque esa es como la característica que tiene, no quiere decir que todo se tiene que anular en razón de ese interés superior, pero así hay que tomarlo en cuenta. Lo tiene que considerar. Exactamente. Y esto tiene que ver con la perspectiva de género, que también se menciona en el libro, que me parece muy importante destacarlo, porque ahí menciona usted cómo se tiene que considerar durante todo el proceso, ¿no? La situación de la imputada, lo que mencionaba usted, doctora, ¿no? ¿En qué situación va a dejar a los niños? Sí. ¿No? Y esta responsabilidad del Estado. Totalmente, aunque, digamos, este libro tiene un núcleo de estudio que son nada más los niños que viven en prisión con sus madres, y está bien, es un tema importante, pero estos niños son la punta del iceberg, o sea, dentro de lo invisible, son los únicos visibles o visibilizados de un conjunto mucho más amplio de niños, que son los que viven afuera, o son esos niños que pasan de vivir adentro a vivir afuera, y cuya gran mayoría son hijos de hombres, porque el 95% de las personas en prisión son hombres. Entonces, en este caso específico, se cruza perspectiva de género con interés superior de la niñez, pero en general, esa argumentación del interés superior de la niñez cruzado con el derecho penal y la facultad punitiva del Estado tendría que estar en todos los casos, que estemos hablando de un padre o de una madre en prisión. Considerar el impacto que va a tener en los hijos. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos para hablar de la situación en México. Perfecto. No se vayan, seguimos en Escuela Judicial. Rápidamente vamos a ver qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Diplomado Temas Selectos de Derecho para No Abogados Está dirigido a integrantes del Poder Judicial de la Federación adscritos a unidades administrativas y órganos auxiliares. Se impartirá del 20 de mayo al 25 de noviembre en la sede a Jusco del Instituto de la Judicatura Federal. Consulte las bases en www.ijf.cjf.gov.mx. Diplomado Nociones Generales del Derecho 2019 Está dirigido a integrantes del Poder Judicial de la Federación y a quienes aspiran pertenecer a él. Inicia el 20 de mayo. Convocatoria para integrar el Anuario de Derechos Humanos del Instituto de la Judicatura Federal Está dirigida a integrantes del Poder Judicial de la Federación de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y Especialistas del Derecho. Los artículos, notas y comentarios jurisprudenciales deberán enviarse antes del 31 de mayo al correo electrónico stdihg arroba correo punto cjf punto gov punto mx. Ya estamos de regreso en la parte final del programa. Antes de que nos vayamos a las conclusiones y se nos va el tiempo muy rápido, el tercer capítulo del libro habla sobre la situación en México. Sí, México, bueno, como ya lo habíamos dicho, tiene una situación penitenciaria compleja, ¿no? Cada año la Comisión de Derechos Humanos saca su diagnóstico donde nos habla de los varios problemas, entre ellos el co-gobierno, el autogobierno, la falta de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, la infraestructura en condiciones también deplorables. Digo, es un sistema también con cientos de centros penitenciarios si no podemos generalizar, pero de por sí el panorama no es muy positivo, digamos. Sí, no es positivo. A nivel de mujeres, también lo que tenemos es una falta de centros para mujeres. En todo el país hay aproximadamente 17 centros para mujeres, lo cual quiere decir que la mayoría de las mujeres está en centros mixtos. ¿Eso qué implica? Puede implicar mayor cercanía al domicilio, lo cual es una ventaja, claramente, pero por otro lado implica que dentro de un sistema penitenciario con condiciones de por sí muy complicadas, las mujeres suelen estar más discriminadas todavía. Entonces tienen menos acceso a servicio médico, pues mucho menos servicios médicos para mujeres, menos acceso a actividades para el trabajo. Muchas veces los espacios son muy pequeños, están contenidas en módulos, en dormitorios, en espacios con poca posibilidad de deambulación y ahí viven sus hijos también. En algunos casos hay centros que tienen CENDIs y que tienen infraestructura para los niños donde estos pueden estar como en una guardería. Los primeros años. Exacto, y ahí pueden comer, pueden dormir, pueden jugar. Pero, digamos, dentro de esta complejidad y para no extenderme demasiado en esto, ya que vamos a tocar a otros temas, uno de los temas también con respecto a estos niños y la falta de políticas públicas es que su contacto con el exterior y su acceso a bienes básicos, como pueden ser pañales, leche y demás, depende de la mamá. O sea, si la mamá tiene una familia afuera que puede sacar al niño de vez en cuando, llevarlo de vacaciones, llevarlo fuera de semana, que generalmente no, y menos si las encierran en cárceles lejanas del domicilio. Entonces, no hay, digamos, una atención específica para los niños, dependen totalmente de cuál es la situación de su madre. Se habla también aquí en el libro sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué nos comenta sobre eso? Bueno, la Corte Interamericana per se no se ha pronunciado tanto sobre este caso. Hubo nada más un caso, que es el de Castro y Castro versus Perú, pero ahí lo que se aborda es el tema de perspectiva de género y encarcelamiento. Lo que hay, para México, digamos, para enfocarnos como en ese ámbito, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2017, si mal no recuerdo, o 2016, no, 2017, el 8 de marzo. Para el libro hicimos, porque conté con dos asistentes de investigación, una búsqueda verdaderamente extensiva de sentencias, de tesis, para ver qué había en México sobre este tema. No llegamos a mucho, no porque no haya, sino porque no lo encontramos. Y de lo poquito que encontramos, no había, digamos, ejemplos que pudieran ayudar, no sé, parecidos al caso de Sudáfrica, o que pudieran sentar como un buen precedente. Hubo uno justo en 2017, si no me equivoco con el año, en la Suprema Corte, del caso de una niña de Puebla que vivía con su mamá, cumple los tres años, que es el marco, el máximo legal permitido para que estén en la cárcel. La niña sale, la mamá quería que la niña pudiera volver a entrar en fines de semana, en vacaciones, en fin, mantener el vínculo. Y el director del centro dice no, porque finalmente para los centros penitenciarios esos niños son un estorbo, una responsabilidad, un riesgo, también hay que entenderlo, pero lo que sí, como se pronunció a la Suprema Corte, fue que cuando hubiera esa separación, esa tenía que proceder de manera delicada, que había que tomar en cuenta las circunstancias, que no podía ser algo abrupto, entonces se permitió el reingreso de la niña. Y eso implica poder ponderar esta situación, la decisión del director del centro, desde una perspectiva que involucra perspectiva de género, pero sobre todo el interés superior de la niñez. Porque aquí había dos intereses, había tres, el de la madre, de querer mantener el vínculo con su hija, el de la niña, el derecho a mantener el vínculo con la madre, y finalmente las políticas públicas que tendría que tomar el sistema penitenciario. Justo sobre eso, para que podamos concluir, ¿cuáles son las recomendaciones que se hacen en el libro? Bueno, tiene muchas, pero digamos, para el Poder Judicial, creo que lo más importante es esto, es ponderar las afectaciones que cualquier decisión judicial tiene sobre las hijas y los hijos. Esto también se ve a nivel de procuración de justicia, por supuesto, desde la detención, que es el momento generalmente marcado por más violencia y violación de derechos, hasta las condiciones, o sea, que en todas las distintas etapas del proceso y de la parte, digamos, judicial que afecta a una persona, sus hijos no sean invisibles, que sean parte de las políticas públicas, de las decisiones judiciales y de las actuaciones de los distintos agentes del Estado. Bien, se nos terminó el tiempo, podríamos seguir hablando de este tema. Le agradecemos mucho, doctora, ya como... Muchas gracias a ustedes. Gracias también a usted y gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y como siempre, lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.